24 pilates convencibles, ya más convencibles, si la incluimos conmigo. Lo que queremos recaudar con la dona es para construir un comedor comunitario. Clara Bresnik es una chef calificada y una experta en pastelería que trabajó en varios restaurantes de renombre antes de abrir Blackbeard Lock Nights en Boston, Massachusetts. Nada más... ¡Sí! No te voy a engañar por la edad. Yo no crezco, soy buena en lo que hago y esto lo voy a ganar. Bienvenidos a la competencia. Para este desafío deberán hacer dos docenas de donas usando este ingrediente secreto. Menta. Me gusta la menta, pero no es algo que usaría en una dona.